Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición con las previsiones del tiempo de Trevi Meteo en español. En estos días el tiempo será inestable en el centro y también en el norte de la península por el pasaje de corrientes de aire húmedo. El cielo será nublado y tendremos también algunas lluvias y una disminución de las temperaturas máximas, mientras el tiempo será soleado en el sur de Italia gracias a la alta presión y aquí el clima será más templado. Vamos a ver las temperaturas máximas en estos días. En Milán no superarán los 15-20 grados centígrados y así también en Roma valores máximos entre los 18-22 grados centígrados mientras el clima será más templado en el sur de la península y por ejemplo en Palermo. Las temperaturas llegarán a los 23-24 grados centígrados. Gracias por su atención es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulte nuestra aplicación.